Dios te salve María El Señor es contigo Bendita eres tú Por gracia de Dios Que un día te llenó de amor Y tú aceptaste y en tu mente Juntaste una luz Una esperanza de salvación María, María En ti encontré la luz Y la fuerza que me falta Que me falta en el amor María, María María, María Gracias a Dios Dios te salve María Dijiste que sí Quisimos que ser madre De la humanidad Trayéndonos al mundo la verdad Y así a Dios te entregaste Y en tu mente Juntaste esa luz Esa esperanza De salvación María, María el que concede el amor y la fuerza que me falta que me falta en el dolor María, María María, mírame hacia Dios María, mírame hacia Dios